Conoce al dirigente de los testigos de Jehová que se convirtió en católico. Tom Cabin, dirigente de los testigos de Jehová, se hace católico. Un ex miembro del cuartel general de los testigos de Jehová en Brooklyn y su esposa fueron recibidos en la iglesia católica en 2006. Esta es la historia desde el principio. Mis padres fueron bautizados como testigos de Jehová en la primavera de 1954, apenas pasado mi cuarto cumpleaños. En unos dos años, convencidos de que se avecinaba el fin del mundo el Armagedón, vendieron su casa en Phoenix, Arizona y se ofrecieron como voluntarios para mudarse a un lugar donde la necesidad de predicadores es mayor. Luego, a petición de la Watchtower, nos mudamos a El Centro, una población del sur de California, donde mi padre sirvió como superintendente de una congregación de habla hispana. En el verano de 1968, por sugerencia de mis padres, presenté mi solicitud para trabajar en la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York. Fui aceptado para comenzar el 14 de noviembre del 68. Progreso en Brooklyn En el hogar Betel, como normalmente se llama a la Central de Brooklyn, me apliqué con diligencia a mi trabajo. Estaba determinado a aprender tanto como fuera posible sobre las enseñanzas de la Watchtower. En Nueva York, fui asignado como miembro del comité de servicio de mi congregación local a la edad de 19 años, y luego como anciano en 1971 a los 21 años. Al año siguiente fui nombrado un anciano Betelita. Como tal, me tocó hablar en las conferencias y asambleas públicas como representante de la Watchtower. A la edad de 27 años, me tocó ser discursante principal en la Asamblea de Distrito de Roanoque, Virginia. En Betel se me asignó a trabajar en el linotipo grande que producía la revista La Atalaya. Un año después, fui nombrado supervisor de una serie de linotipos. A los 27 años, fui nombrado superintendente de taller de impresión. Cultivaba amistades con miembros maduros y responsables de Betel. Muchos de ellos, escritores o personas que trabajaban en otras oficinas importantes a las que eran asignados los testigos más leales y mejor formados. En esos tiempos, solía tener conversaciones con ellos sobre las enseñanzas de la sociedad y el funcionamiento de la organización. A finales de 1973, volví a encontrarme con una joven y encantadora mujer llamada Gloria, que también era betelita y quien había conocido poco después de su llegada a Betel en el año 71. Nos enamoramos y nos casamos el 25 de mayo del 74. Gloria, igual que yo, era una ferviente entusiasta de la sociedad Watchtower y una persona muy trabajadora. Ambos habíamos decidido dedicar completamente nuestras vidas como miembros de la sede principal durante los pocos años que quedaban antes de que llegara el fin del mundo en el Armagedón. Los dos aprendimos francés y nos ofrecimos para trabajar con testigos de habla francesa, en su mayoría haitianos, en Newark, New Jersey. Surgen dudas inquietantes. Aunque había sido testigo durante casi 10 años, me bauticé en el 59. Nunca había leído la Biblia en su totalidad. Me decidí entonces a hacerlo. Esto suscitó muchas dudas que rondaban en mi pensamiento. Cuanto más leía, más contradicciones encontraba entre las sencillas explicaciones que ofrecían las Escrituras y mis creencias como testigo. A esta altura, comencé a hablar cautelosamente de mis dudas sobre la Biblia con miembros mayores y bien respetados de la sede principal. Me sorprendió descubrir que había muchos de ellos que tenían los mismos problemas que yo, y también la forma en la que abiertamente hablaban de esos asuntos. Empecé a mirar las enseñanzas de la Watchtower desde diferentes puntos de vista a partir de la publicación del libro Ayuda para entender la Biblia, en el 71. Me preguntaba si nos hemos equivocado pensando que ciertas actividades estaban sólidamente basadas en las Escrituras. ¿No podríamos acaso también estar equivocados en las doctrinas? Yo no era el único que se preguntaba esas cosas. Durante la década de los 70, una creciente cantidad de personas sinceras de la sede principal comenzó a leer las otras traducciones bíblicas, aparte de la traducción del nuevo mundo de la Watchtower, y también comentarios bíblicos. Empezamos a reunirnos en grupos informales en los que estudiábamos y debatíamos abiertamente, sin la asistencia de las publicaciones de Watchtower. Para el 79 me convencí de que no había forma de reconciliar algunas enseñanzas claves de Watchtower con la Biblia. Sin embargo, todavía confiaba en que Dios estaba guiando a la organización. De modo que yo creía que se avecinaban grandes cambios. Por otra parte, mi esposa Gloria estaba descontenta en Betel. Sus dificultades no eran principalmente de índole doctrinaria, sino que tenían que ver con la manera en que eran tratadas las personas. Deseaba abandonar Betel para tener hijos. A mi manera de ver, la cronología de la Watchtower era correcta. Por tanto, no lograba entender por qué todo el mundo quería irse faltando y a poco para el fin del mundo. Le mencioné el tema a un amigo de confianza del cuerpo gobernante, Rey Franz. Me dio una copia de una carta que había sido escrita a la sociedad Watchtower por Carl Ulf Johnson, un testigo, miembro del cuerpo directivo de Suecia. Johnson presentó pruebas irrefutables de que la cronología de la Watchtower contenía serios errores, la lógica que utilizaba y la documentación que presentaba eran sólidas y de gran erudición. Leí la evidencia una y otra vez. Finalmente me convencí. Lo que resultaba difícil de aceptar no era el error en sí mismo, sino su consecuencia. La cronología era, y es absolutamente esencial, para determinar la afirmación de la sociedad Watchtower de que es el canal de comunicación de Dios con la humanidad en el breve periodo previo al fin del mundo. Comencé a considerar seriamente la posibilidad de que la sociedad Watchtower no era lo que sostenía ser. Parecía existir la certeza de que los líderes de la sociedad, en el mejor de los casos, habían sido inducidos al error o, en el peor de los casos, eran hipócritas y falsos profetas. Si bien yo había disfrutado muchísimo estar a su servicio y amaba de verdad a mis hermanos y hermanas testigos, parecía prácticamente seguro que mi partida definitiva era inevitable. Así murió en mí el deseo de apoyar activamente algo, en lo que ya no creía. Mi función en la sede principal había llegado a su fin. Decidimos irnos de Betel lo más pronto posible. Ese fue el comienzo de un profundo distanciamiento con mi familia que duró un cuarto de siglo. Continuó incrementándose hasta que me encontré casi completamente aislado de mis padres. Nunca pude reconciliarme con mi padre antes de que falleciera en el 2002. Todavía lo amo y le echo de menos. Teníamos que recomenzar nuestras vidas. Carecíamos de dinero, pues había pasado los 12 años previos como voluntario sin salario. Había estudiado mucho y tenía experiencia laboral y conocimientos técnicos, pero no tenía título universitario. Le pedí prestado 300 dólares a mi suegro para trasladarme a Lancaster, Pensilvania, con lo poco que teníamos. Vivimos con los padres de gloria durante 10 semanas hasta que pude conseguir un empleo y encontrar un lugar donde vivir. Excomulgado de la hermandad de los Testigos de Jehová. Tuvimos que abandonar la sede principal por propia voluntad, pero todavía la organización me tenía una gran estima, de modo que poco después de llegar a Pensilvania me nombraron miembro del Cuerpo de Ancianos. Tenía dudas, pero no encontraba motivos para alejarme de los Testigos de Jehová, siempre que mi relación con ellos no requiriera incumplir con lo que me dictaba la conciencia. Sin embargo, descubrí que esa meta era cada vez más difícil, ya que la tendencia general de las publicaciones de la Watchtower durante esos meses consistía en advertencias contra los que no concordaban con sus enseñanzas, a los que tildaban de apóstatas y merecedores de la condena eterna. Después de un año aproximadamente, renuncié a mi cargo de anciano. Para entonces teníamos un hijo, Matthew, que había nacido el 9 de agosto de 1981. Alrededor de un año y medio después, los miembros del Consejo de la Congregación de Lancaster pidieron hablar con Gloria y conmigo luego de la habitual reunión de servicio de los jueves a la noche. Resultó ser una sesión judicial informal. Me interrogaron, en presencia de Gloria, durante más de una hora acerca de si tenía algunas dudas. El único tema específico por el cual fui interrogado era si creía o no que la sociedad Watchtower era una organización de Jehová. Respondí que Dios había obrado a través de los testigos de Jehová, pero que no estaba dispuesto a limitarse a obrar exclusivamente a través de ellos. Él es Dios, después de todo, manifesté, y puede hacer todo lo que quiera. La reunión finalizó sin que se tomaran medidas. Si bien habíamos sido bastante activos con la congregación durante más de dos años y medio, pocos, si es que lo sabía, sabían que teníamos dudas. No obstante, en menos de un par de días, muchos habían oído que éramos escépticos. Nos pidieron que asistiésemos a otra reunión breve un par de semanas después. Los miembros del consejo nos hicieron saber que, dado que nuestras dudas en la congregación eran vox populi, tenían que tomar alguna medida. Mencioné que ninguna persona de la congregación sabía nada de nuestras dudas antes de que los ancianos se reunieran con nosotros. Era obvio que los mismos miembros del consejo habían difundido esa idea luego de nuestra reunión. La esposa de un anciano le había mencionado a una cuñada de Gloria algunos detalles de la reunión. Uno de los miembros del consejo respondió, cómo se llegó a conocer la información no es el tema que interesa. Ahora que es de dominio público, debemos tomar medidas. Anunciaron su decisión de expulsarnos. Esto significaba que a nuestra familia y amigos se les requeriría que nos rechazaran o, de lo contrario, serían también expulsados. Nosotros tuvimos la impresión de que la decisión de expulsarnos había sido tomada antes de que se reunieran con nosotros, sobre la base de factores que no eran ni pruebas ni nuestro propio testimonio. Resultaba evidente que no serviría para nada apelar la decisión. De esta manera, terminaron casi tres décadas de nuestra relación con los testigos de Jehová. Nuestra comunidad religiosa nos había rechazado y ahora estábamos solos. Lecciones de historia. A finales de la década de los 90, comencé a trabajar en un artículo con el objeto de complementar el que había escrito acerca de la organización. Mi intención era ayudar a ex-testigos a encontrar otros creyentes y a relacionarse con ellos. Quería que se sintieran cómodos ayudándolos a comprender que muchas iglesias actuales enseñan y rinden culto en forma similar a los discípulos del siglo I. Pensé que sería de utilidad mostrar cómo eran los primeros cristianos, cómo estaban estructuradas sus congregaciones, cómo vivían y rendían culto y en qué aspectos se diferenciaban de las enseñanzas y prácticas de los testigos de Jehová. Quería que comprendieran que vivir como cristianos era lo que más importaba y los alentaba a incorporarse a cualquier hermandad cristiana centrada en la Biblia. Comencé empleando solamente las escrituras y pronto me di cuenta que tantas cosas que se enseñan y practican en las iglesias no pueden fundamentarse directamente a partir de la escritura solamente. Terminé comprando libros de historia. Con el tiempo obtuve docenas de ellos, además de hacer muchas investigaciones en internet. Cuando terminé de escribir dónde está el cuerpo de Cristo, recibí algunos lindos comentarios, pero lo que iba descubriendo suscitaba en mi mente muchas más preguntas que respuestas. Un cambio de visión fundamental. Mientras investigaba, comencé a encontrar por casualidad referencias a los primeros padres de la iglesia. Prácticamente todos los eruditos, tanto católicos como protestantes, excepto algunos eruditos modernos, demostraban un gran respeto por ellos. En ese momento solamente tenía una muy vaga idea de quiénes eran. Cuando me enteré a finales de los 90 que mi amigo David Bercot había publicado un diccionario de las creencias de los primeros cristianos, compré un ejemplar. Le eché una mirada, pero no leí mucho. Tenía mis propias ideas sobre cómo era la iglesia de los primeros cristianos y de qué manera creían y rendían culto. A casi 20 años de haber abandonado la sociedad Watchtower, todavía creía que poco tiempo después del siglo I, la fiel iglesia apostólica de los primeros cristianos se había transformado en la corrupta iglesia católica romana. Los reformadores, como me enteré después, tenían un punto de vista similar, excepto que establecían la fecha de la gran apostasía en el siglo IV o V, o aún más tarde. Sin embargo, tanto Lutero como Calvino creían que la iglesia antenicénica era realmente auténtica. Uno de los objetivos de la reforma fue devolverle a la iglesia su pureza original, impoluta, antenicena. Esto me hizo pensar en las consecuencias del concepto de la gran apostasía. El corolario de esta doctrina es que Jesús no tuvo una congregación de fieles discípulos, ninguna organización visible o iglesia en la tierra, durante un prolongado periodo, posiblemente varios siglos, hasta que algún individuo, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Joseph Smith, Charles Russell o cualquier otro, basándose solamente en los escritos de los primeros cristianos, los comprendieron correctamente y restauraron el verdadero cristianismo apostólico en la tierra. Finalmente concluí que ese punto de vista era indefendible, porque significaría que la mayoría de las personas que vivieron entre la apostasía y la restauración, cada vez que supuestamente ocurría, prácticamente no tendrían ninguna oportunidad de convertirse en verdaderos cristianos, dado que al parecer nadie era capaz de reconocer las sencillas verdades que se enseñan en la Biblia, hasta que aparecieron los reformadores. Momento decisivo, seguimos adelante en la fe. Finalmente fuimos recompensados y la evidencia resultó ser concluyente. Mis investigaciones sobre la historia de la iglesia de los primeros cristianos me permitió adoptar una perspectiva católica, sin la interferencia de mis prejuicios anteriores contra la iglesia católica. Lo que íbamos hallando en las enseñanzas de los católicos era increíble. Enseñanzas profundas, atractivas, respaldadas por la historia y de lógica coherente, que se ajustan a las escrituras y que resultan gratificantes, no solo para la mente, sino también para el corazón. Ahora sentimos que hemos sido parte de ese camino por todos estos años. He hallado que los escritos de otros conversos al cristianismo católico han sido de gran utilidad. Admito que había revisado el tema muy vagamente al estudiar el cristianismo. Muchos teólogos católicos son gigantes espirituales. Leyéndolos, he aprendido tanto sobre Dios y sus particularidades que jamás supe que existían. Leí a Gilbert Cate Chesterton, que influyó en la conversión de C.S. Lewis al cristianismo. Sus libros Ortodoxia, Herejía y Conversión verdaderamente me tocaron el corazón. Los apologistas católicos tienen un profundo respeto por C.S. Lewis, aunque era anglicano, ya que su teología es prácticamente ortodoxa. Estas y otras muchas personas están en el camino correcto, pensé al leerlos. Piensan con mucha mayor profundidad que yo acerca de la mayoría de las cuestiones y están dispuestos a arriesgar sus vidas y carreras para seguir la verdad a donde quiera que esté. Durante mucho tiempo cometí el error de juzgar las enseñanzas católicas basándome en personas católicas, la mayoría de las cuales, como sus primos protestantes, son más bien indiferentes con respecto a la teología. Pero luego de aceptar la evidencia histórica de que la fe católica era la expresión original y más plena del cristianismo y que no debía juzgar a la iglesia entera por el comportamiento de algunos pecadores, mi perspectiva cambió. Comencé a leer escritos católicos con entusiasmo. Las explicaciones católicas del cristianismo se ajustan a las escrituras, al mundo real y al corazón del ser humano. Creo con toda honestidad que cualquiera que las siga fielmente se transformará en un hombre o mujer de Dios. Las enseñanzas del catolicismo son sólidas, plenas y rectas. Llegamos a ellas lenta y cuidadosamente, siguiendo la verdad e identificando y rechazando el error. Compartí con Gloria las cosas que estaba leyendo. Ella también las leyó y reflexionó. Hablamos de algunas cosas, pero no quería presionarla para que tomase una decisión, sino para que decidiera por su cuenta. Siguió leyendo. Luego un día simplemente dijo, deberíamos convertirnos al catolicismo. Había sido bautizada como católica al nacer. Consumamos nuestro deseo de formar parte de esta venerable iglesia, reuniéndonos con nuestro párroco, el padre James Cronin, durante varios meses con el propósito de examinar las enseñanzas católicas. Fuimos admitidos en el seno de la Iglesia Católica Romana el viernes 9 de junio de 2006. Estamos emocionados por ser católicos y nos hace felices compartir las cosas buenas que hemos encontrado con cualquiera de nuestros excompañeros evangélicos cristianos o con nuestros nuevos compañeros católicos. Nos sentimos completamente felices dentro de la Iglesia que Jesucristo fundó. Hemos llegado a casa.